Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola hola, hola, hola Bueno, si usted está en este momento conectado en vivo, por favor, comparta para que le llegue a la gente que de pronto tenga negocio aquí en el tesoro. Está cerrado, pero hay fuerte humarada que sale desde el mezanín. Ya bomberos están haciendo presencia aquí, pero ellos pues tienen que buscar la manera de ingresar para poder mitigar el humo o mirar desde donde es el incendio. Todo apunta a que pronto puede hacerse un cortocircuito. Centro Comercial Tesoro está cerrado, por el momento presenta humo desde su interior, parece ser que de la parte de los mezanines, sobre la carrera séptima entre calles 13 y 14. Este está conectado, por favor, yo me difundí rápidamente, comparta para que los que tengan negocio aquí puedan venir hasta acá y mirar pues que de pronto su negocio no esté en riesgo. No tengo conocimiento si en este momento en su interior hayan personas, deben de haber de pronto vigilantes. Ya hay unidades de bomberos en el sector, ya están ellos pues mirando cómo controlan el tema y a mirar desde a dónde inicia la conflagración o el cortocircuito que está generando este aumento de humarada en el centro Comercial Tesoro, sobre la carrera séptima entre calles 13 y 14 centro de Cali. Gracias por ver el video. Bueno, esperamos que puedan litigar rápidamente la situación para que no vayan a ver pérdidas mayores y que la gente que tenga negocio aquí pues de pronto pueda venir hasta el Tesoro a dar vueltica, a ver cómo va a ser su negocio, si no es afectado, si puede abrir la reja, bueno, qué sé yo. Centro Comercial Tesoro entre calles 13 y 14, carrera séptima entre calles 13 y 14. Bueno, está saliendo más humo. Bueno, está saliendo más humo, esperamos que rápidamente los bomberos puedan entrar rápido y puedan mitigar el tema aquí. Por ahora yo me voy a compartir y difundir para que la gente que tenga negocio aquí venga rápido. Centro Comercial Tesoro, calle 13 y 14, carrera séptima entre calle 13 y 14. Está agudizando más el tema de los humaradas. Ya pues tenemos dos unidades de bomberos en este momento aquí, dentro de la emergencia. Los que tengan moto aquí enseguida, en Freakstein, aquí hay un parquero de motos, que van y la saquen rápido, por favor. Puedan evacuar rápidamente el tema de las motocicletas. Por favor, si usted está en vivo, el santo, compártelo para que le llegue a los propietarios de su negocio. El tesoro está cerrado. El santo Comercial Tesoro se encuentra cerrado en este momento, pero pues necesitamos la presencia de los propietarios. El santo Comercial Tesoro, centro Comercial Tesoro, carrera séptima entre calle 13 y 14. Está con flagración a la ura. Está con flagración a la ura. ¿No está allá? No, no, nada, nada. ¿No cae más fuerte el uno? El centro comercio del tesoro, centro de Cali, a esta hora, está en esta conflagración, pero ahora yo me disfuncí para que los dueños de negocios aquí adentro puedan venir rápidamente. A veces cortan, ¿qué está sucediendo? Mirar si de pronto su negocio está comprometido, si puede salvar su mercancía. Yo, pues, mi amor. ¡Suscríbete! 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 ...tención, ya se ha estado controlado por bomberos de Cali ¡Hablame, vos! ¿qué dice? Hay 4 anteriores en el momento de la emergencia ¡Hablamelo! ¡Hablame, lo que hay que hacer! Bueno, gracias. Ahí ya fue controlado en el centro de Cali y por ejemplo, a todos ustedes chicos ¡Hablame! ¡Hablame, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿El tesoro como hay? La mayoría Carlos. La mayoría están cerrados hoy. El tesoro está cerrado. Pero por eso tenemos que ahí sale todavía mucho humo. Hay que mirar porque ellos tienen que controlar y tienen que mirar desde a donde es que e inicia la conflagración para poder pues mitigar las llamas o mitigar lo que está generando en ese momento la Huerta Humalada. Hay mucho humo allá adentro ve. Papi, ¿hay mucho humo adentro? Miren ustedes. Ya está filtrando por la parte de abajo, por favor. Si usted está viendo este envío, compártelo para que la gente que tenga negocio aquí en el Tesoro se dé cuenta. Y venga rápidamente acá a ver sus negocios, que no sean comprometidos. Que no vayan a tener pérdidas, por Dios. Por favor. Y vamos a difundir rápidamente, compartamos en grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? Circuito electrónico, un abrazo. Por favor, ayúdeme a difundir en otros grupos de WhatsApp, en otros grupos de medios. Necesitamos que la gente que tenga negocio en el Tesoro venga. Y pues mire a ver que no van a estar comprometidos en su negocio, en esta conflagración. Aún sale mucho humo por la séptima. Estamos en la carrera séptima entre calles 13 y 14 al momento. Estamos en vivo, estamos en vivo en directo desde el centro de Italia, los que están conectados a esta hora. Tenemos que ir a la ropa de la huma. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, veamos que el Tesoro vende muchos productos, lo que tiene que ir con ropa, importados. Y pues los bomberos tienen que esperar también que hayan unos permisos de parte de administración o de parte de sus propietarios para poder romper candados, poder romper rejas, no sé cómo funciona el tema. Pero pues se van a dar algunos protocolos. Incendio, centro comercial del Tesoro, sobre la carrera séptima entre calles 13 y 14. Estamos desde el centro de Cali, tramitando envío en directo en este momento. Bueno, sale por partes, de momento es para y luego vuelve y arranca. Gracias. 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 en la zona de Mezzanine. Claro que otra vez se subió el humo. Sale como por rato, ¿no? Especio, especio. Especio, especio. Muy fuerte. Bueno, ellos manejan unos protocolos, no sé cómo lo manejan, sí, la verdad al momento pues no se ve ninguna manguera conectada, están haciendo ingresos con las pipas que tienen ellos para mitigar el incendio, a ver si se puede con eso, si ya pues si es un poco complicado tienen que usar el carro, la manguera como tal, pero aún sale mucho humo por la parte de abajo. Vamos a ver la carrera séptima entre calles 13 y 14, el momento, carrera séptima entre calles 13 y 14, Centro Comercial del Tesoro al momento, estamos en vivo y en directo desde el centro de Cali. Sí, claro, dentro, pues obviamente están los vigilantes, ya hay bomberos que hicieron su ingreso, pero personas como tal no, porque el centro de Comercial del Tesoro en este momento está cerrado. Ellos hoy no abrieron, pero pues se presenta esta situación en el centro de Cali. Al parecer es ropa porque el humo que se siente es como de ropa quemada, que está muy fuerte, muy espeso. Lamentablemente, informamos a toda la ciudadanía que está en el centro de Comercial del Tesoro, presenta difícil situación, parece una conflagración en el primer piso, con el segundo se tiene mezanín, creo que tiene bodega, ya hay cinco unidades de bomberos que están teniendo la emergencia, pero pues no han hecho, pues, digamos, el ingreso como tal, porque están mirando desde qué punto, de qué local está la conflagración, para poder empezar a hacer... Ayúdenme a compartir, por favor, rápidamente, compartan para que les lleguen a los dueños del centro comercial, a los que tienen locales aquí, puedan venir a mirar, que no se han comprometido en sus locales, en sus mercancías. La idea de este envío es eso, que ustedes me ayuden a difundir rápidamente. Compártelo en grupos de WhatsApp, compártelo en su Facebook para que la gente que tenga negocio aquí se entere de la situación y vengan hasta acá a mirar si no tienen sus negocios comprometidos. Centro comercial del tesoro en este momento es del centro de Cali, con flagración, estamos en la carrera séptima entre calles 13 y 14, calles 13 y 14, centro de Cali en este momento. Yo tengo un primo, un tío, un amigo que tiene negocio aquí, avísele, vea, en el tesoro hay incendio, están en vivo con chiquiblogger para que usted vaya a mirar a ver, se hace muy espeso el humo, ya se hace insostenible, me ha tocado retirarme de casi hasta la esquina. Centro comercial del tesoro, carrera séptima entre calles 13 y 14, centro comercial del tesoro hasta ahora presenta situación complicada, con flagración en este momento desde su primer piso. Estamos en Cali, ciudad de Cali, Oscar Lugo, estamos en la ciudad de Cali, claro, pégalo por enlace, pégalo por enlace, váyase arriba y lo pega por enlace, si se deja compartir, claro, obvio. Se hizo más fuerte, se está haciendo más fuerte en este momento. Por enlace lo pueden pegar, muchachos, por favor difundan por enlace, para que les llegue a los dueños de los que tienen negocio en el tesoro, que vengan rápido. Bueno, ya se hace más insoportable el humo, está muy fuerte, estamos desde la esquina de la 13 con séptima en este momento, centro comercial del tesoro Cali. Bueno, sabemos qué unidades de bomberos adentro, pero pues no sabemos qué tipo de trabajo están haciendo ellos ahí, ni cómo lo están mitigando. Estamos en la ciudad de Cali, Cali, centro de la ciudad de Cali, carrera séptima entre calles 3 y 14, los que apenas llegan a la transmisión. Bueno, ya han mitigado un poquito el humo, pues los bomberos están adentro, han ingresado con unas pipas especiales. Cali, la atmósfera, abiertan, großen, stone, stoms, asocipa,ンド, interésperado. Ya le llevé, la atmósfera, los moderation con تع de que a gozúrateó. Vamos a ir, menudo, blendedos pedazos de la 48Прuur, abiertan acá, estoy en el... Bueno, seguimos emitiendo envío desde el centro de Cali, aún sigue la conflagración aquí. Centro Comercio de Tesoro, Carrera Séptima, entre calles 13 y 14, el momento, calles 13 y 14, el momento, se presenta conflagración, ya hay unidades de bomberos atendiendo la emergencia, al parecer ser que es un negocio de ropa, porque huele a mucha tela quemada, a espeso humo, que es lo que ocurre en este momento. ¿Cómo? ¿Ya está controlado? Ya está controlado, dice aquí el bombero, ya está controlado el momento, gracias a Dios. Pues un taxi, me supongo yo, un taxi por la 15, ¿no? Lo trae rápidamente Oscar. Bueno, entonces, dejemos este momento desde el centro de Cali, informando para todos ustedes, Chiqui Blogger, un abracito, ya está controlado, gracias a Dios, ya los bomberos ingresaron y ya está controlado el momento.